¡Grabando en vivo en Fantástico! Estoy sentado en este bar Con un vaso entre las manos Con otra vuelta que quiero olvidar ¿Quién me ha hecho tanto daño? Hace un tiempo que te has ido Y me da bronca tu engaño Pero aunque duele aceptarlo yo sé Que aún te sigo esperando Hoy levanto mi copa y brindo En el día de tu cumpleaños Aunque sé que estás con otro Cuisticando Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco para olvidar Aquí estoy ahogando mi llanto En la mesa de este bar Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco para olvidar Al ingrata que me he embriagado De pena y de soledad De pena y de soledad Estoy sentado en este bar Con un vaso entre las manos Con otra vuelta que quiero olvidar ¿Quién me ha hecho tanto daño? Hace un tiempo que te has ido Y me da bronca tu engaño Pero aunque duele aceptarlo yo sé Y aún te sigo esperando Hoy levanto mi copa y brindo En el día de tu cumpleaños Aunque sé que estás con otro Cuisticando Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco para olvidar Aquí estoy ahogando mi llanto En la mesa de este bar Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco para olvidar Al ingrata que me he embriagado De pena y de soledad De pena y de soledad Para, para Mariano, para los Romy Para el Grito, para la Julia Para los Custico, los Cidio Para olvidarte, como olvidarte Para olvidarte, como olvidarte Para olvidarte, como olvidarte Para olvidarte, como olvidarte Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco para olvidar Aquí estoy ahogando mi llanto En la mesa de este bar Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco para olvidar Al ingrata que me he embriagado De pena y de soledad De pena y de soledad De pena y de soledad Fondo blanco blanco Fondo blanco Fondo blanco Gracias.